La gallina Catalina La gallina Catalina Tiene los zapatos nuevos La gallina Catalina Pone muchos, muchos huevos Uno, dos y tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve y diez ¡Otra vez! Uno, dos y tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve y diez ¡Otra vez! Uno, dos y tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve y diez La gallina Catalina Tiene los zapatos nuevos La gallina Catalina Pone muchos, muchos huevos La gallina Catalina Tiene los zapatos nuevos Tiene los zapatos nuevos La gallina Catalina Pone muchos, muchos huevos ¡Siete, ocho, nueve y diez ¡Siete, ocho, nueve y diez Siete, ocho, nueve y diez Gracias por ver el video.